Shou Su Tengo, canata ni, canadazu alu kibou, mirai e tsunage! ¿Qué pasa? Infinitentogram se ha suspendido definitivamente. ¿Por qué? Aquí está la noticia. Y no solo con esto, también está pasando con Toaru, está pasando con... Bueno, Jatera no, Jatera, porque ha dicho una semana de retraso y ya está. Pero por lo demás, dos por ahora han sido suspendidas por el coronavirus. Y creo que alguna más va a ser suspendida por el coronavirus. En fin, aquí está la noticia. El episodio 7 del anime Infinitentogram se pospone indefinidamente. En el sitio web oficial de la opción animada de las novelas ligeras Infinitentogram se publicó un anuncio en el cual se dio a conocer que el séptimo episodio de la serie se ha pospuesto indefinidamente debido a circunstancias que se relacionan a la situación que atraviesa Japón con respecto al brote de coronavirus. La nueva fecha de emisión se anunciará más adelante. Además, el sitio oficial ya conoce que el próximo 20 de febrero, o sea, mañana, se emitirá nuevamente el primer episodio de esta serie para emplazar la emisión correspondiente. O sea, mañana volvemos a ver cómo empezó toda la historia, o sea, el primer capítulo. En fin, bueno, es que el avance yo lo tenía muy, muy bien preparado porque estaba crema cremita, ¿no? Lo siguiente, por el avance. Es que estaba increíble. No os lo digo, o sea, estaba... es que si va... vamos, vais a flipar con el capítulo, pero no. Al final me parece que no. Y por cierto, no estás. Va a llegar a su fin también las novelas de Choujin Kokkosei. ¿Os acordáis de los 7 prodigios? Pues va a llegar por fin a su fin. Ajá, el lanzamiento del décimo y último volumen de la serie. El anuncio incluyó las instrucciones conmemorativas mostradas debajo. El volumen fue puesto a la venta el pasado 12 de febrero. O sea, con 10 tomos han contado en la novela ligera. Ya sabéis, Aoi, Waifu, Kansaki, Waifu, Shinobu, Waifu, y a Lirul, ya no os digo. Solo la pobre Loli, pues no, la pobre no sé qué habrá hecho con su casa, pero no sé. No está mal. Hostia, está, está, joder. Vamos a vivirlo y que si no, es que me he lavado, lo siento. Lo siento, es que, y Kansaki, es que ya, ¿qué queréis que os diga? Es que yo, no sé. Otra información más, Bushirodo, cancela multiversamente el endivio del coronavirus. Otra cosa que también me va a suspender. Yo sé que esto tiene que ir de Infinite Underground, pero es que para hacerlo un poquito más largo, ¿sabéis? Un poquito, para que no quede tan corto el vídeo, yo que se diga, un minuto y medio de vídeo de Infinite Underground y ya está, ¿sabéis? Para que haya un poquito más de contenido, ¿sabéis? En fin, Bushirodo cancela múltiples eventos debido al coronavirus. La compañía productora de Bushirodo anunció que cancelará o pospondrá múltiples eventos programados hasta el 19 de marzo, perdón, me trabo, debido al infavorable Dios. Estoy tonto cuando no tomo aquí mi desayuno, si no tomo el desayuno, soy imbécil. Desarrollo la propagación del COVID-19, coronavirus, en Japón. Bushirodo dará una información sobre estos eventos a partir del 20 de marzo o después. Uy, joder, no veas que también vas a suspender aquí Bad Dream, coño, porque ya me cabrearía, porque ya llevo dos semanas, tres semanas sin el Bad Dream. Como resulta, Bushirodo entregará reembolsos en las entradas a los eventos afectados, incluso si solo se ha anunciado su retraso en lugar de su cancelación. La compañía se disculpó por los inconvenientes causados a los consumidores y a las personas involucradas en la planeación de los eventos y solicitó su comprensión. Y ese movimiento, ese movimiento también afectó a la organización de lucha profesional, el rally, vale, es lo que estuvo aquí en la Japón, o sea, la WWE, pero en vez de que sea WWE, es versión japonesa, vale, lucha libre japonesa al juego. Y el anime DJ, o sea, D4, DJ, que está, por cierto, bastante bien, lo he visto, es como un poco, está mezclando varios conceptos, este D4, DJ, está mezclando conceptos del Bad Dream, porque la jugabilidad es como la del Bad Dream. Mezclando la rapidez en Shifas, y a la vez de Bad Dream, y los juegos de, mezclando los juegos chivis de, de recolectar y todas las cosas de, de Idol Masters, o sea, están haciendo de todo. De Budify, el proyecto Bad Dream, incluye también Argonavis from Bad Dream, o sea, el de los hombres, vale, si ya sabéis yo que el de los hombres, que opino, no me gusta, o sea, puede salir bien, o puede salir horrible, como le pasó a Idol Master, a Idol Master le dijeron, vamos a sacar el S.I.M. para que tenga éxito, y lo tuvo, pero es que no vendió, no vendió, tuvo el éxito, pero no vendió nada, no vendió, o sea, no vendió nada, ya sabéis, no tuvo un gran impacto como tuvo Idol Master, Cinderella Girls, no fue lo mismo, tuvo un impacto menor S.I.M., con lo cual eso ha quitado un poquito de ingresos para la franquicia, lo cual perjudicó un poco, y es lo mismo que digo aquí con, con Bad Dream, o sea, el de, esto puede salir bien, el de los chicos, Bad Dream, chicos, puede salir bien, puede tener un éxito increíble, y puede tener unas ventas increíbles, o no puede tenerlo, que le puede pasar lo mismo que le pasó a S.I.M., ya veremos, el proyecto Reboot Starlight, no lo he visto, este anime, la revista del manga, la línea, y yo le dije, Reboot Starlight, no lo he visto, Reboot Starlight, también me suena, y hay más noticias, Dios, 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 hay mucho, hay mucho, hay mierda, es que me gusta, Oh no, Plunder, joder, que puta Ah, aquí está, sí, sí, sí A3, bueno, es que A3 lleva Retrasándose, vamos Pero semanas, meses O sea, es que A3 no tiene nada Con coronavirus, o sea, ha tenido que ver Ahora recién, pero es que ha tenido Muchos retrasos ese anime, o sea Llameis vosotros En fin, volvamos A lo que importa En final, el último capítulo Básicamente se enfrentaron Contra el jefe este que estaba secuestrando A los niños, y básicamente Pues nada, Hugo Huye con los niños para que se salven Mientras tanto Ray los distrae con Nemesis En el cual, básicamente, Ray Acaba en la V Y Nemesis Le saca su poción Le cura a él Pero nada ¿Y sabes qué hace? Se ve la poción Le da un beso Y se lo enroja y todo Nemesis Y es que fue Aquí es cuando va a surgir el amor Vais a ver Pero en fin Acabó muriendo Después se revela De que Hugo está trabajando Con el pingüinito este Que básicamente Es un doctor rojo Que quiere A la seco de la ciudad Y tú te quedas en plan De joder No me faltaba Y yo pensé Que era el hermano Te lo juro Hugo a lo mejor Es el hermano ¿Quién se sabe? Aquí está Aquí está Ese hermoso beso que vimos Y se sonrojo Que conste que se sonrojo Y que conste que se sonrojo Nemesis Que conste Que conste que se sonrojo Que quede en acta mal y desea Y pues nada Eso fue todo El capítulo Lo más interesante Después voy a hablar De su hermano Es el mismo sabio ¿Quién sabe? Yo como no era ligera Así que no lo sé En fin La ciudad de duelos Y así de dulces No sé por qué De dulces Y esto pues ya lo dejaré Subido para el futuro Porque ya después Va a la pereza Volver a hacer Así que pues eso Esa es una maldita Que va a tener este año Y que va a haber Un ratazo indefinido Y no sabemos hasta cuándo Así que pues nada más Yo aquí lo dejo Ale Hasta la próxima Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal!